Esta crisis política, económica, alimentaria y social impulsó a un senador de la República a proponer un proyecto de ley para nacionalizar a los venezolanos que han buscado refugio en Colombia. En caso de que se apruebe esta iniciativa, ¿cuáles serían esos requisitos que deberían cumplir los ciudadanos del vecino país para obtener la nacionalización? Cédula de extranjería, pasaporte vigente, permiso de permanencia y un certificado que demuestra que el migrante venezolano ingresó a Colombia antes del 31 de diciembre del 2018 son los principales requisitos para obtener la nacionalización. Este proceso tendría un término de dos meses durante los cuales se podría aprobar o negar la solicitud. Es una oportunidad para formalizarse para todas esas personas que son trabajadoras, que son honestas, que son echadas para adelante y es una mano que el Congreso de Colombia les brinda. Este proyecto del senador García Zucardi permitiría el acceso de los exiliados a programas de educación, empleo y salud. Para venezolanos como Nancy Martínez, la posibilidad de tener la nacionalidad colombiana es cumplir un sueño de libertad y esperanza. Porque habemos muchísimos venezolanos que estamos emigrando hacia acá, hacia Colombia por la situación del país allá. Según Migración Colombia a diciembre de 2018, 695 mil venezolanos han legalizado su estatus, 72 mil son portadores de cédula de extranjería y 500 mil tienen permiso especial de permanencia.